De la calle Santa María, barrio Trujuy. Muy bien, bueno, ¿cómo vivieron este concurso que arrancó hace unas semanitas atrás? Al principio no entendíamos nada, pero después nos gustó. Y a mí personalmente lo que más me gusta es que todos los vecinos respondieron, todos. Qué lindo, grandes y chicos por igual. Todos, los chiquititos hicieron maquetas de cartón, pintaron cosas, pusieron los chiquitos. Yo creo que no los conocía y los conocí a todos. Bueno, justamente, ¿idearon algún plan, alguna idea para que tuviera una temática al barrio o fueron haciendo ideas que les surgieron a cada uno? No, todos íbamos a seguir teniendo la calle limpia y el que no limpia, vamos a limpiar nosotros. Sí, no, al principio no se creía y después, bueno, hemos trabajado comunalmente, todos juntos y se logró. Las pruebas están ahí. ¿Es verdad que el trabajo pesado se lo dejaban a los hombres y ellas se van a mate? No, no, a veces sí, a veces no, pero trabajamos todos jodos a jodos. Uno pegaba con la pala, el otro con martillo y bueno, pero lo hicimos entre todos. ¿Usted cree que esto es una muy buena manera de que el vecino se acerque, más allá de los premios, a lo que es el municipio y el municipio a los vecinos? Sí, totalmente, totalmente. Y sirvió para eso, sirvió para eso. Seguir conjuntos, asados todos juntos, comida, todo vamos a hacer. La unión vecinal. Bueno, felicitaciones a todos y a cruzar los dedos porque hoy es el gran día. Ganémonos, ganemos, estamos contentos. Hay tanta herida, solo se trata de vivir.